Hola, mi nombre es Angélica Nieves, directora general de la compañía Danza Capital de la Ciudad de Bogotá. Hoy, Helen Sepúlveda y Sara Mejía presentarán en el festival Los Niños de Colombia Bailan, De Vuelta a mi Escuelita, un diálogo musical entre la rumba carranguera y el rock and roll, resultado del proceso de formación-creación orientado por Vanessa Luis. A las cinco de la mañana me despierta mi mamá, buenos días hijo mío, te tienes que ir a bañar, bañar, bañar. Me levanto bostezando y no me quiero alisar, pero pienso en mi escuelita que me está esperando allá. Desayuno, changuarepa, aguamiel y un troce pan, agarrando mi maleta tengo que ir a estudiar. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me lo puedo al revés, pero llega el español y me empecé a ver mejor. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me lo puedo al revés, pero llega el español y me sigue yendo bien. Música Suena la campana y el recreo va a comenzar, un partido de microfútbol estamos por enfrentar y deseo que no terminen, lucharemos por ganar. Las medallas y el trofeo no lo vamos a quedar, de vuelta a mi salón que la clase comenzó y llegué un poquito tarde y la profe me regañó. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me lo puedo al revés, pero llega el español y me empecé a ver mejor. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me lo puedo al revés, pero llega el español y me sigue yendo bien. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me lo puedo al revés, pero llega el español y me lo puedo al revés, pero llega el español y me sigue yendo bien. Matemática, solo te voy a explicar cuánto tiene, tiene inglés y me sigue yendo bien. No creo. Jajaja. ¡Gracias! ¡Gracias!